Yo creo que pasa todo porque yo en la dirigencia, digamos, soy muy nuevo, tengo 6 años, conduciendo los destinos de la Fundación Turma de Carton, pero te puedo decir que mirando a la gente de afuera de otras provincias, o a cualquier provincia, Córdoba, tiene una categoría de una fórmula Renault que crece, crece, crece. ¿Pero por qué? Es un negocio. Es un negocio, gana el mecánico, gana el preparador, gana el organizador de las carreras, gana todo y nadie sale a señalar lo que gana. Cada cual hace su trabajo y su función. Entonces son profesionales. Entonces las categorías como tienen tanto interés y nadie quiere que caiga porque se cae el negocio. Acá en Tucumán no existe ese negocio. Si existe, existe... O no se lo quiere ver al negocio. O no se lo quiere ver al negocio. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Un mecánico que está atendiendo CARES, yo si tengo 10 CARES y atiendo 10 CARES, yo quiero que corra en Catamarca, en Jujuy, en La Rioja, porque a mí me pagan por carrera. Es mi negocio. En cambio, no, acá no. Corramos en Catamarca porque Tucumán no. O corramos en Santiago porque en Tucumán no organiza Juan... Se está arruinando su negocio solo. Tucumán, tome conciencia que el automovilismo es un negocio para todo y todos hagan la función que cada uno le corresponde. Esto va a funcionar. Vos fíjate que vos llegaste a Córdoba, hasta Santa Fe y funciona así. Sí, sí. Y no sé por qué cuando pasamos de Santiago del Estero a Tucumán ya no puede estar mal visto. El dirigente es ladrón, el dirigente que organiza carreras se llena los bolsillos. Esto viene desde los 128.100, que era una categoría espectacular. Espectacular. Sí, sí, sí. Después pasó por los 1500. Todo, todo, por eso te digo, no es de ahora, es de hace... Entonces, yo creo que Tucumán tiene una mentalidad que el que trabaja, no, si organiza roba. Y si prepara auto está robando también. ¿Entendés? Entonces, yo creo que... Pero van a otros lugares. Sí, no dicen nada. Siempre. Con el karting puede pasar algo más raro porque la gente que está... No está de año del karting cuando el karting... Acá no había kartodo, no había que viajar a Santiago. Y había que aguantar las injusticias o la supuesta injusticia que uno veía de afuera cuando iba con un piloto a hacerlo correr las cosas. Una carrera... Yo las catalogo las carreras en dos. La carrera por cumplir, que es la que estoy haciendo yo, la Fundación de Humana del Karting. Sacar permiso, esto, todo en correcto, presentarlo seguro y hacer la carrera. Tratar de conseguir los fondos con la colaboración de los pilotos más allegados a la Fundación. Y la carrera bien hecha, con dos semanas, con publicidad, con periodismo, con todo. Pero para hacer eso, tienen que hacer los pilotos. O a los pilotos acá les decís, mirá, vamos a hacer una alargada simbólica en la Plaza Independiente. Ah, no, porque yo el sábado no tengo el kart. No, yo tampoco, van cuatro. Sí, sí, así pasó la vez pasada. Este... Está bien, yo también lo he hecho. No saco en cara... No, no, porque es que... Es real lo que estamos viviendo. Entonces, ahí te das cuenta que queremos, queremos ser profesionales y hablamos como profesionales y no lo somos. No soy yo en la organización profesional. Los mecánicos no somos profesionales y los corredores menos. No hacen ni el intento de ser un cachito profesional. Hablamos de costo, del kartón, motimbó. Resulta que van el domingo a Santiago, entre Incrisión, Sensor y la médica, creo que han pagado 170 pesos, 168 pesos. Sí, las dos horas de viaje de ida, las dos horas de vuelta... Pero está bien, le han dado un regimiento para que duerma. Está bien. No, no. Just make it...